Que se muera de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras Que este amor que es la gloria del cielo, no lo vive nadie verdad que es así Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo Que se muera de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras, dilo tú, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo, que se muera de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así Música Música Música